Música Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, hoy quiero hablarles en metáfora, con símbolos, no de una forma directa. Y para esto quiero hablarles de la metáfora de una autopista, la autopista del deseo, una autopista que está en todos los lugares del mundo, en todas las naciones, en todas las ciudades, en todos los pueblos. Por esa autopista del deseo circulan muchos vehículos y en esos vehículos circulamos todos nosotros. Por el carril de la izquierda circula un vehículo muy veloz, muy rápido, es un Fórmula 1, va a toda velocidad. Lleva en su mente una sola idea, una especie de Big Bang de placer, una especie de arrebato, de éxtasis, de una especie de explosión, de una bomba que lleva en su interior. Los dos acompañantes, un hombre y una mujer, están vibrando los dos en su interior. Anticipan una recompensa, una recompensa maravillosa que llevan en su bioquímica, en su cuerpo, en su excitación, en sus órganos. Pero junto a ellos, en los carriles de la derecha, en el carril de la derecha y los del centro, hay otros coches. Otros coches con otros ocupantes. Unos ocupantes que quieren acompañarles, que quieren que no los dejen atrar, que quieren que no los ignoren. Y esos ocupantes son el cuerpo, pero el cuerpo acompañado de caricias, acompañado de tranquilidad, acompañado de besos, acompañado de ternura, acompañado de palabras que susurran amor, cariño, tener en cuenta al otro, diferenciarse, saber lo que cada uno quiere, etc. Y esos otros vehículos quieren unirse al vehículo rápido. A veces el vehículo rápido va a una tal velocidad que no permite que estos acompañantes, que estos otros ingredientes, que estos otros elementos puedan integrarse con él. Y casi los, con su fuerza, los despiden. No permiten que se acerquen a ese carril, ni siquiera que los acompañen en paralelo por esa autopista. Van a llegar al final. ¿Qué pasará si el vehículo rápido llega solo? Y tiene esa recompensa, ese Big Bang de placer. Puede pasar que a lo mejor las cosas van bien. A lo mejor los ocupantes, ese hombre y esa mujer, terminan a gusto, terminan contentos. Los dos están bien. Los dos han tenido esa recompensa y se sienten reconciliados en uno con el otro. Pero con frecuencia ocurre otra cosa. Que esa precipitación, ese exceso de velocidad, esa especie de deseo inmenso, no permite que esos otros elementos estén ahí. ¿Y entonces qué puede ocurrir? Pues lo que puede ocurrir es que van a haber heridas. Heridas en el cuerpo, heridas en la mente, heridas en los sentimientos, vacío, soledad, tristeza. Que probablemente tenga sus consecuencias y ese hombre y esa mujer se sientan defraudados, se sientan desilusionados y quizá piensen que no merece la pena seguir. Que no ha merecido la pena, que ese encuentro ha sido un encuentro frustrado, un encuentro de insatisfacción, un encuentro de vacío. Por tanto, amigos, cuando circulemos por esa autopista del deseo, por esa autopista del placer, no olvidemos que hay otras muchas cosas que quieren acompañarnos, que quieren integrarse, que quieren estar ahí, que somos seres humanos, que no somos solos pasión desenfrenada, somos también ternura, cariño, besos, susurros, tener en cuenta al otro, que el otro nos tenga en cuenta a nosotros. Somos todo, somos un conjunto, somos un montón de ingredientes, somos un cóctel que solo un buen camarero y una buena camarera pueden preparar con los elementos adecuados, en la proporción adecuada, con ese toque maravilloso que solo ese barman, hombre-mujer, pueden poner para que el encuentro sea un encuentro donde no haya vacío y donde haya satisfacción y donde quede un sello de afecto, de placer y de ternura. Bien, y ahora estamos en Navidad y se acerca el año 2016 y cuando tenemos una Navidad y un año por delante es importante quizá hacer algún propósito, pero no un propósito infantil, no un propósito como un niño pequeño que quiere que los reyes magos le traigan los juguetes, no, tenemos que hacer un propósito de adultos, un propósito serio, un propósito de mejorarnos y mejorar este mundo. Miren, yo les propongo en esta Navidad y en este 2016 un propósito y es sembrar esperanza. A veces pensamos que somos pequeños, que nuestra vida es pequeña en relación a todo lo que ocurre en este mundo y es verdad, es verdad que es así, es pequeña, pero un momento, no olviden ustedes que al lado de su pequeñez hay millones de otros seres humanos que son también pequeñez, pero que juntos, en ese propósito serio de adultos, de personas maduras, de querer sembrar esperanza, todos juntos podemos cambiar el mundo. Yo siempre digo que somos como riachuelos, que vamos a un mar, a un gran río y que todos juntos llenamos el cauce de ese río y cambiamos este mundo. No lo olvidemos, no olvidemos nunca que no estamos solos, que hay mucha gente en este mundo, muchos millones de personas, cientos de millones, miles de millones que quieren cambiar este mundo y aunque uno esté en un país y otro en otro, las intenciones se unen, se unen en un proyecto, se unen en un deseo, se unen en un propósito, se unen en una finalidad, se unen en un deseo de cambio. Por tanto, amigos y amigas del blog, no estamos solos, somos un ejército de voluntades, de deseos, de propósitos. Vamos a cambiar el mundo, ustedes y yo, vamos a sembrar esperanza. No lo olvidemos, somos muchos y lo podemos cambiar, podemos cambiarlo. por tanto, yo les deseo unas felices navidades con este propósito, un año nuevo próspero, feliz, de personas maduras, de personas responsables, de personas libres y que estos propósitos y este en especial que yo les quiero, les propongo a ustedes. Se cumpla, lo cumplamos nosotros, ustedes y yo. Bien, y ahora quiero mostrarles una serie de imágenes de esta bella ciudad mediterránea que es Valencia, esta ciudad que es una ciudad con mucha luz, que es una ciudad con un tiempo espléndido, que es una ciudad con muchas cosas bellas. Yo les invito a venir a esta ciudad, les invito a visitar el Jardín del Turia, que es por donde antes discurría el río Turia, que ahora se han convertido en un jardín, el mayor jardín urbano de España. Es una maravilla, tenemos esa maravilla en esta ciudad, tenemos la ciudad de las artes y las ciencias, tenemos el barrio histórico y tenemos una ciudad acogedora, complaciente, que acoge bien a todo aquel que viene a ella. Por tanto, pueden visitarla y estas imágenes que ustedes pueden ver es una especie de anticipo de eso que ustedes pueden recoger si vienen a esta ciudad. Nosotros estaremos con los brazos abiertos de recibirles, de orientarles, de darles esa palabra de aliento y para que disfruten y para que se lo pasen bien. Por tanto, esto es lo que quiero ofrecerles. También quiero dar las gracias a todos los suscriptores, ya son 1.300, a todos aquellos que entran a nuestro blog y quieren enriquecerse con aquello, con los vídeos, con los artículos, porque al fin y al cabo esa es la finalidad de este blog. La finalidad de este blog no es otra que ustedes y nosotros, José Luis y yo, hacer algo, poner esa gota de agua, poner esa parte que nos corresponde para cambiar este mundo y hacerlo mejor y que sea un mundo de más conocimiento, donde tengamos un conocimiento más profundo de nosotros mismos, un conocimiento más realista del mundo, porque de esa manera podemos realmente hacer que nuestra vida sea más eficaz, sea una vida más eficaz y además más feliz con ese conocimiento y ustedes pueden utilizar este blog para eso. mire, hay más de 70 vídeos, ahí pueden, repasen ustedes el índice de todos los vídeos, porque van a encontrar vídeos, bueno, cantidad de temas, cantidad de temas, hay, seguramente hay temas que ustedes tienen en la mente, repasen ese índice y verán cómo hay más de un vídeo que se adecua a aquello que ustedes están buscando, simplemente, mírenlo, hagan un repaso y verán que hay de todo, hay sobre psicoterapia, hay sobre las diferentes patologías, hay sobre las diferentes, hay sobre narcisismo, hay sobre tu estima, hay sobre bulimia y enoresia, hay sobre, por ejemplo, conductismo, sobre psicoanálisis, hay tantas y tantas cosas, son ya casi 75 vídeos los que tienen ustedes ahí, por tanto, enriquezcase con ellos, utilicen, tengan en cuenta este regalo, porque al fin y al cabo es un regalo, nosotros no cobramos nada por esto, es un regalo que les ofrecemos, es nuestro regalo de Navidad, es nuestro regalo de Reyes, ahí lo tienen, tómenlo como un regalo que ofrecemos desde nuestra generosidad, desde nuestro deseo, desde nuestra aportación a este mundo para hacer algo maravilloso por él. Bueno, pues esto es todo, desearles a todos, feliz Navidad, feliz año 2016 y que se lo pasen bien y que sean felices. Gracias. 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 Gracias.